Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 60 Levántate y resplandece Jerusalén Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor alborea sobre ti Mira, las tinieblas cubren la tierra Y espesa nieve envuelve a los pueblos Pero sobre ti resplandece el Señor Y en ti se manifiesta su gloria Caminarán los pueblos a tu luz Y los reyes al resplandor de tu aurora Levanta los ojos y mira alrededor Todos se reúnen y vienen a ti Tus hijos llegan de lejos A tus hijas las traen en brazos Entonces verás esto radiante de alegría Tu corazón se alegrará Y se ensanchará Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar Y te traigan las riquezas de los pueblos Te inundará una multitud de camellos y dromedarios Procedentes de Madian y de Efá Vendrán todos los de Zabá Trayendo incienso y oro Y proclamando las alabanzas del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Profeta Isaías Antiguo Testamento Capítulo 60 Vamos a combinar esta palabra Con el Evangelio de San Mateo en el Capítulo 2 Que todos conocemos Los reyes magos que llegaron a hablar con Herodes Y fueron a adorar a Jesús Y después que adoraron Que siguieron la estrella Que siguieron la luz que los guiaba a Jesús Dice en el Evangelio de San Mateo 2 Que regresaron por otro camino Hay dos cosas importantes En el 2022 ¿Qué caminos ha recorrido usted? Quizás un camino equivocado Estamos empezando el 2023 ¿Por qué no imitar a los magos que no volvieron donde Herodes? Sino que regresaron felices después de haber visto a Jesús Regresaron por otro camino Usted ha tenido a lo mejor una experiencia con Dios, con Jesús Usted ya no puede seguir por el camino antiguo del pecado ¿Desea regresar por otro camino? ¡Qué hermoso! Dejar el camino incorrecto El camino equivocado del 2022 Y comenzar a recorrer un camino santo En este momento y para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!